Vamos con dos noticias de los K's de PSG, empezamos por una maravillosa noticia de Leo Messi. Además del gran talento comprobado con la pelota, a Lionel Messi se le suman otras virtudes que son la humildad y la generosidad. El argentino siempre se ha caracterizado por no derrochar aires de grandeza y ayudar a los más necesitados. Actualmente una de las acciones se ha convertido en noticia por lo emotivo de este caso puntual. Se trata de una recaudación de fondos para la salud y la educación de los niños en apoyo a la ONG International Save the Children. El futbolista del PSG es embajador mundial de Mastercard y cuenta con un video en colaboración con la fundación UEFA que muestra cómo el fútbol le ha dado oportunidades que muchos niños y niñas no tienen. Algunos de los mejores futbolistas de España, Inglaterra e Italia también se han unido a Messi para apoyar a los niños de sus países y recaudar dinero. El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, pide donaciones para ayudar a 220 niños en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Otros jugadores involucrados en la iniciativa incluyen a Jordan Henderson y Giorgio Chiellini. El edificio San Joan de Déu tiene cuatro plantas y dispone de 38 habitaciones, quirófanos, laboratorios de investigación y espacios para familiar de pacientes. El hospital trata a 215 pequeños con cáncer cada año y según las estadísticas, alrededor del 80% de los pacientes ganan la batalla. Siempre que son invitados a un acto benéfico, Messi y Antorracuzo lo hacen. A mediados de mayo asistieron a una cena organizada por Idrissa Gage con el objetivo de recaudar fondos para los niños que padecen cáncer y VIH en Senegal, el país de origen del futbolista del Paris Saint Germain. Donó 500.000 euros a la Fundación Garrahan, un hospital de su país de origen para luchar contra la pandemia del coronavirus. Hizo una gran contribución en su fundación. De esta forma, el rosarino ha dejado claro su compromiso con los más afectados por la pandemia del COVID-19. Según informan varios medios catalanes, la estrella donó un millón de euros a un hospital de Barcelona durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Christian Dublietnet quedó sin vista y paralizado a la edad de 17 años, pero pudo corregir sus movimientos después de realizar ejercicios de kinesiología, pero no pudo recuperar la visión. El jugador conoció el caso y lo apoyó con un innovador dispositivo móvil con inteligencia artificial que puede leer cualquier texto y reconocer elementos faciales y ambientales en tiempo real. Por tanto, Messi siempre activo en los temas sociales y benéficos. Vamos ahora a hablar de un ya excompañero y argentino como la pulga. Exjugador, como decimos, del PSG que se ha hecho oficial ya su salida del equipo parisino. Mauricardia ha encontrado un destino en el que tener minutos. Cerrada la posibilidad de ser titular del Paris Saint Germain, el delantero argentino buscará triunfar en las filas del Galatasaray. En la dieta no se ha podido permitir tirarse la temporada en el banquillo. La llegada del Mundial en el mes de noviembre obliga a Icardi a buscar un destino en el que poder tener continuidad. Galtier ya le dejó claro que no iba a contar con él en el Paris Saint Germain. De hecho, lo llegó a dejar fuera de la lista de la Champions League, por lo que de haberse quedado solo hubiese podido jugar a partir de octavos de final. Tiene de esta forma Icardi un final feliz de cara a Qatar. Este mismo miércoles viajó de París a Estambul para cerrar su llegada al Galatasaray para la presente temporada. La operación se cerró finalmente mediante una sesión por una temporada. Además, según el periódico Fabricio Romano, el Paris Saint Germain pagará más del 60% de la ficha del Internacional con la Albi Celeste. Icardi se unió al equipo francés al comienzo de la temporada 2019-20. Participó en 92 partidos y marcó 38 goles. En tres temporadas con el club capitalino, el delantero ganó dos Ligue 1 2020-2022, dos Copas de Francia 2020-2021, una Copa de la Liga 2020 y dos Supercopas de Francia 2020-2022. Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio oficial del PSG respecto a la cesión de Mauro Icardi al club turco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!